Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien y hoy tenemos partida con Katarina y a su pinche madre, güey, estoy bien muerto, estoy cansadísimo, güey, vengo regresando del centro de acá de la ciudad porque fui a, este, a comprar nuevos lentes, ya que los que tenía se rompieron, se rompieron horriblemente y no veía nada, y bueno, eso es lo que explica por qué no han visto videos en los últimos tres días, si no me equivoco, porque técnicamente no puedo editar de lo ciego que estoy, güey, estoy muy ciego. Y me cuesta un huevo editar sin ver, pero aquí le pego esto a la Kat, iba a decir a la Diana, y pues vamos a encontrar una Diana, ay, no es el pick que más me agradaría porque me puede cancelar el ulti con su propia ulti, saltar, pegamos ya con básicos, pero yo confío en que le ganemos. Y ciego, estoy cansadísimo, ahorita vengo regresando, hoy, hoy es sábado, así que a lo mejor este video lo ven mañana en domingo, o si eres miembro lo vas a ver al rato en la madrugarita o noche, si es que me apuro. Eso, si no me da una pinche embolia, güey, que vengo bien cansado, cómo odio salir al centro, demasiado tráfico, demasiada gente, odio a la gente. Pero bueno, ya tengo alentos nuevos y puedo ver, güey, puedo ver, qué bonito se siente ver bien. Ahora sí ya puedo editar, perdón por la tardanza de no haber subido ningún video en, qué, tres días, tres, cuatro días, no sé, aquí entro, le pego. Uy no, me va a culear, me va a culear, no es cierto, tengo barrier, jajajaja. Y te salto, morida, ay, soy muy bueno. Saltamos a la planta y me curo como todo un pro. Vaya, creo que la Diana tampoco se esperó eso, ni siquiera yo. Siendo sincero, no sé ni cómo me salió bien, soy el mejor jugador de Kata, supongo. Y se preguntarán, ¿por qué traemos Katarina? Pues no sé, me dieron bastantes ganas de jugarla. Porque, a decir verdad, cuando salió Wild Rift, yo era un jugador así de Katarina, porque me pareció un campeón muy roto. Por el hecho de que la ulti te permite moverte. Cosa que no puedes hacer en computadora, pero aquí sí, está muy piola, arregla mucho al campeón, y me agrada. Además, Kata es un campeón que siempre me ha gustado. Ya saben, pilirrojas got. Y bueno, vamos armando a P, que vamos a ir a dañito y aguante. Y se van a culear aquí a mi chinchau. ¿Se lo culean? Yo creo que sí, eh. Voy para allá. No, ¿qué haces, güey? ¿Por qué te metiste? No. Y quería la kill. Ah, ok, yo no por uno, está bien. Digo, la Diana se llevó una kill, pero yo puedo empujar. Y eso le va a joder bastante más a la Diana. De hecho, no es ward para la Diana, va a perder mucha experiencia en minions. Así que yo me dedico a empujar lo más rápido posible. Porque, pues, obviamente, si pierdo experiencia, nunca me va a igualar el nivel. Y me llevo su plantita. Y ve al picholaf. Adiósito. Uy, bueno, tampoco esperaba al Olaf acá. Ay, no puedo saltar ahí. Bueno, planta. Ay, pero tiene fantasmal. Y la concha de su madre. Si estuviera solo, me volteaba y lo mataba. Pero viene la Diana. Y ahora el Atrox, güey. ¡Ah, güey! ¿Quieren dejarme? ¡Ah, hasta Ignite! ¡Enfermos de mierda! Ok, creo que gasté un Ignite y un Flash, güey. Y un fantasmal, digo. Bueno, el Atrox me metió a Ignite y no voy a olvidar eso. En cuanto pueda, voy a ir y le voy a hacer la bien posible a ese hijo de su... Mientras seguimos su hermena de Tranquis. Ya tengo ulti y podemos acosar bastante a la Diana. Nos quiere pelear. Pero yo tengo bastante daño. Creo que la mato incluso sin ulti, ¿eh? En un segundo más. Si tú estás bien, tío. O sea, bye. No sé qué le pasa. Ay, gastó su ulti. Nice. Me agrada. De mucho le sirvió haberme matado en ese momento. Y baquearía. Pero como dije, soy un hijo de su pinche madre que no olvida. Así que vamos por el pinche Atrox. Voy para allá. Me cura tantito de camino. Activamos las botinis. Vuelo, vuelo más. El héroe. ¡Uy! Cagaste. No tienes guard. Le pego eso. Pero nos guardamos al salto. Obviamente vas a flasher. Ulti tiki 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 tiki. Y estás bien muerto. Nice. Y él para mí. Y me llevo tu farm de paso. Ya que hace rato no estabas para ayudarme a cancha tu madre. Bueno, ahora me largo. Ahora vamos por nuestro... Iba a decir ser senador. Es agrietador. Cierto, agrietador. Nos da robito de vida. Aguante vida. Dañito. Ah, piola con cata. Nos viene bastante bien para este equipo. Y vamos lo más rápido posible a mid a seguir formiendo. Y en cuanto podamos, matamos de nuevo a la diana. Ah, na. Creo que aquí la mato. Está bien tiersa. Uy, no. Bueno. Ok, me sirve. Le saco más un flash. Ya, la diana ya ha perdido la línea. No va a poder ganarme en ningún momento. A lo mejor hasta late, late, hiper late game me va a ganar. Pero de momento ya le saco demasiada ventaja. Y vamos teniendo por el Atrox porque yo no olvido. Soy un hijo de su pinche madre y me las va a pagar de nuevo. Ya saben, le lanzamos esto. Nos aguantamos el uso de altito tantito. Soltamos ahora sí. Ulti. Y estás bien tieso. Bye. Uy, no, se lo julearon. El lanzo es muy malo. Eh, está bien. Yo me llevé la kilo así que no me desagrada. Uy, Olaf. Vente pa' acá. Tú estás bien muerto. Y... Ok. No era necesario hacerme KS. Literalmente te salvé la pinche vida. Ah, como sea. Oye, ¿qué hace aquí la Miss Fortune, weón? Bueno, si quiere morir, pues... ¿Quién soy yo para negarle la muerte? Hoy tiene Extenuar. Bueno, adiósito. Y gastar un ulti, Ignite y un Extenuar. Está bien. Ah, quieres la plantita, eh. ¿Quieres la plantita? Concha tu madre. Te va a costar la vida. Y... Vuelvo a saltar en ti. Saltito, Ignite. Y adiós. Ay, qué divertido es jugar pentarina. Ahora, siguen empujando esto. Que el Chinete tiene el heraldo. Y espero lo tiro aquí. Efectivamente. Más oro para nosotros. Así que me agrada la idea. Y ya tenía rato que no hablaba en un video, wey. Digo, ustedes habrán visto que el último video hace tres días, si no me equivoco. Bueno, cuatro si es que lo subo pa' mañana, el domingo. Pero, sí, ya tenía que como una semana y media que no grababa nada. Recuerden que los videos que subo son videos que grabo desde antes. Este no. Este porque no tiene más contenido. Bueno, también tengo el de la surf. Pero, uy, wey. No había de todo nada. Y vamos de nuevo por el Atrox. Porque ya lo he repetido hasta el cansancio. Soy un hijo de su pinche madre rencoroso. Nos guardamos al salto porque sé que va a flashear. Y tú estás de nuevo bien. Tiesote. Tuki, 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 tuki. Y al free fire. Buena. Y, mi farm. Ya que tú no ayudaste a nada, pinchinazos. Me largo. A ver si alcanzo a ayudar, wey. Para allá. Vuela, vuela. Más celero. Y estás bien. Muerta. Nice. Dios, ya. Me pedí una barbaridad. Ja, ja, ja. Tenía tiempo que no jugaba a Kata. Me agrada jugarla, la verdad. Porque sí, cuando se lo igual... Uy, tú me las debes. No te voy a dejar ir, weona. Ah, este nuer no te va a salvar la vida esta vez. Y a ti tampoco. Ja, ja, ja. Basiquito. Uy, no, ya no tengo nada. Vamos para base y ya tengo reloxito. Ah, sí, decía. Cuando salió Wild Rift, yo jugaba bastante Katarina en midlane. ¿Por qué? Pues se me hacía rota y muy divertida de jugar. De hecho, jugaba Katarina y Six. Six literalmente me la pasaba para esmorfear a todos. Ya que es un campeón que empuja como loco. Y cuando salió Wild... De hecho, cuando salió Wild. Yo creo que era un emparejamiento mucho más complicado que actualmente. ¿Por qué? Porque cuando salió Wild Rift, todos los jugadores de computadora como yo estaban ahí. Así que era puro güey enfermo que ya sabía jugar. Y pues, obvio, las partidas emparejadas eran más complicadas que las que tengo actualmente contra Challengers, curiosamente. Pero bueno, el sistema aquí en Wild Rift está medio raro, así que tampoco hay que darle mucha importancia. Digo, ahorita estamos en un héroe de Esmeralda. Y en nuestro equipo hay un Challenger. No recuerdo quién era. No sé si el Ezreal o la Soraka. Eh, pero... Igual no importa mucho, son normalichas. Ah, ¿en serio me quieres pegar? Tuki, 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 tuki. Ok, le sacamos el Flash. Y se acerca la mata. Acércate, viejo, acércate. De hecho, le voy a soltar acá y la voy a culear. ¡Oli! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, güey! ¡Qué divertido! Eso te pasa por pokear, mi hija de tu pinche madre. Así es, soy un rencorosa de mierda. Esta partida está demasiado decantada para nosotros ya, la verdad. Digo, yo voy súper fedeado y no tiene nada con qué pararme. Tal vez, en un momento en late a lo mejor me ganan, pero... Eh, no creo que la partida dure mucho, siendo sincero. ¡Oli! Te voy a volver a saltar. ¡Ja, ja, ja! Y adiós. ¡Qué buen extenuar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué divertido ser una de carry en este juego! Ya sea en Wild Rift o computadora, la experiencia nunca cambia, ¿verdad? A ver, ¿habrá warcito por acá? Sí. ¡Ay, de hecho hay dos wars! No sé, son genios. ¡Son expertos, Bob! ¡Expertos! Si la toco con una daga, la mato. Esta es muerta. ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Ja, ja, ja! Son jazz. Suelto hacia la serafín. ¡Ah, ok! Ni siquiera intento matarme. Bueno, gracias. Uy, por lo visto va a haber pelea ahí arriba, pero no me importa. Alcanzar a la acera. No, ok. Creo que le saqué un flash. O sea, weshark hay por acá. Hola, eres un ariano salvaje. ¡Ay, pinche daga! Se fue al otro lado, weón. Aún así la matamos aquí. Pinche chino. La asaltó. Y tú deberías estar muerta, ok. Igual tu... ¡Ay, no, wey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Barrier. Que ya no me pegó, ok. Qué mal barrier. No sé si lo matamos. Nice. Y salió bien. Buena. Hoy todavía ahí pelea. Uy, ralentización del orto. Ah... Alcanzó a alguien, no. Aunque si se acercan, están bien muertos. Claro, la cosa es que se acerquen. ¡Ay, pinche mis orto molesta! Esa ralentización del orto. Y por cierto, chicos. Les recuerdo que las membresías del canal ya están... ¡Ah, su pinche madre, no! Y... Me culieron. Todo por estar hablando, wey. Pero bueno, aprovechando este momento libre, les recuerdo que las membresías del canal ya están disponibles. Así que voy a comprar la tuya para tener diferentes beneficios en el canal. Entre ellas, ver este video unas horas antes de que se publique oficialmente para todo el público. Además de poner tu nombre al final en los créditos. Porque, pues, siempre hay que agradecerle a la gente bonita que apoya el canal. Y que evita que me muera de hambre. Y qué molesta es Miss Fortune con esa build, eh. Con el Shure... No, no Shurelia. ¿Cómo se llama? No, con el Cerilda. La ralentización del orto es muy molesta. Y ahora voy corriendo todo lo posible para mid y top. Que va... Hay pelea allá arriba. Aunque, bueno. La Diana está aquí. Yo la voy a interceptar por acá. Si es que va... Si intento escapar. Al parecer es más ciega que un topo. Bueno, pues hay que matarla. Why not? Ah, esperamos a que salte. Ahora yo te salto. Tú no te vas a escapar, woman. Otra daguita. Uy, hubiera agarrado la daga. Qué malo soy, güey. Se me olvida el enfriamiento. Bueno, un egresito. Ya mi mir. Adiós. Ay, todo calculado. Quieren observar. Ok, me parece buena idea. Y entras. No, ya el equipo enemigo. No es culé a medio mundo. Aunque el lazos no es muy listo. Y no le está pegando, güey. Ay, como sea. Vámonos de aquí. Este vato sí me mata. Oh, no. Ay, no. Ahora sí, con la cera sí. Ay, corre. No. Mi suerte. Creo que estoy bien muerto. Son ya. No tengo salto. Sí, estoy bien tieso. Chale. Cosas de tirarle las ultis a solo uno. Es que a tu equipo les gana siempre. Recuerdo que Kata puede saltar paredes. Si no me equivoco, era así, ¿no? Saltabas esto. Y sí. Ah, sí, efectivamente. Ah, me dio mi acuerdo. ¿Qué? Una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo, güey. Siempre se me olvida en combate. Y tampoco es muy útil, más que en ocasiones muy específicas. Manera no salvaje. Yo le entro. Ah, tal vez no. Está la Miss Fortune. Me voy a morir, creo. Le salto. Tú vas a estar bien muerta. Al extenuar del orto. No, corre, 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 corre. Me morí. Me alegraría que dejaran de usar todo en mí. Ah, pero de nuevo el equipo gana, así que no me quejo. Y efectivamente, me lío el equipo gana sin mí, así que... Ah, todo piola. Pero bueno, es Nakata que está bastante bonarda y es para ir a disfrutar de la partida. Y sin nada más que decir, hasta luego. Y un agradecimiento enorme a Gridbox, Jex, ah... Y MarioJub, que apoyan a este canal con su membresía y estoy muy agradecido por ello. Y hace posible que no me muera de hambre. ¡Suscríbete al canal!